Este evento tiene como finalidad el rescatar las tradiciones mexicanas y sobre todo inculcar en los niños la práctica de este tipo de tradiciones que van pasando de familia en familia a través de los años. Todos recordamos en nuestras memorias infantiles, recordamos siempre las visitas al panteón con la familia, pero muchas ocasiones muchos de estos niños, como la frontera se compone de gente que está migrando, no tienen ese arraigo todavía. Como parte educativa el hecho de ser mexicano implica que tengan valores y entre los valores va precisamente este, de lo que es el estar en una frontera es incorporar aspectos culturales a veces que no son para nada buenos para nuestros niños, pero al mismo tiempo es rescatar también en la frontera podemos tener esa opción de rescatar y confrontar lo que se tiene de, lo que viene de fuera y lo que nosotros tenemos como país. Entonces por eso es tan importante, normalmente la gente diría bueno y educación especial, ¿qué? si los niños no se dan cuenta, pero curiosamente nuestros alumnos son de las personas que tienen más, fijan más este tipo de experiencias a través de actividades como la de este tipo.